Hola mis chicas, bienvenidos una vez más a su canal. El día de hoy chicas les traigo un tema bien importante y que creo que a la mayoría de ustedes les va a interesar. Ok, acaba de sonar mi teléfono. Después de esa interrupción les contaba que el tema del día de hoy es de suma importancia para muchos de ustedes porque la mayoría tiene rostro como el mío, rostro graso, rostro con textura y además rostro con poros abiertos. Chicas, si tú tienes tu cara a tocar por los dioses o si eres piel seca, aléjate de este video, no te va a servir de nada, entonces mejor vuelve el día de mañana o pasado a ver un video nuevo mío, pero el día de hoy está dedicado a esas personas que tienen el cutis así como el mío. Estaba revisando mis videos y me di cuenta que realmente yo no les tengo ningún video donde les platique mi rutina sobre cómo yo logro mantener un maquillaje intacto en momentos especiales, cuando voy a un evento o cuando yo quiero que mi piel se mire como de porcelana, o sea bien muñeca, que no se me miren los poros abiertos, que no se me mire textura, bueno sí se me mira pero se me mira menos o que mi maquillaje dure mate por muchísimo tiempo. Y yo sé que muchos de ustedes siempre me han preguntado, Yoshi, ¿cómo le hago? Yoshi, recomiéndame un primer que me ayude a mantener mate el rostro. Y plebes, lamento decirles que esto no nada más es de un primer, no, esto es una rutina, un proceso. Y en esta ocasión yo te voy a decir en 6 pasos cómo mantener ese maquillaje intacto por mucho tiempo si tienes una boda, unos 15 años, un evento importante en el que tú te quieres ver espectacular. Así que agarra tu libreta, tu lápiz y empieza a anotar. Porque esto es tan sencillo, ¿eh? No crean que es cosa del otro mundo, pero sí lleva un orden. Lo primero que yo hago, chicas, obviamente después de haberme lavado el rostro y todo lo que ustedes quieran, es aplicar un toner. El toner que yo estoy utilizando últimamente es este, es el Witch Hazel, que no sé ni cómo se pronuncia, pero ustedes me lo recomendaron muchísimo y yo lo compré. Este es de la marca Thiers. Este lo encontré, déjenme ver, no me acuerdo si en Walmart, no mentiras, lo compré en Ulta. Y vale bien barato, ¿eh? Está bien, bien barato. Creo que el envase así bien grande vale como 10 dólares. Y la verdad se siente bien padre porque esto trae pepino, sí, trae pepino y se siente bien refrescante. ¿Qué pasa cuando nosotros aplicamos el toner, chicas? Con esto estamos, número uno, devolviéndole la vida al rostro. O sea, después de haber limpiado la cara, sí o no, sientes así como arrugosa, como si se estirara, no sé, bien rara. Entonces el toner le devuelve esa lozanía al rostro, además que hace que el pH se balancee. Y cuando el pH está demasiado ácido, olvídense, envejecemos más rápido. Se sorprenderían en saber qué tan importante es aplicar un toner inmediatamente después de lavarnos la cara, plebes. El siguiente paso, chicas, es hidratar el rostro. Para esto yo utilizo dos productos. Número uno, tenemos este gel hidratante que también es un primer. Este es de la marca de NYX. Chicas, no necesariamente ustedes tienen que utilizar los productos que yo utilizo. Simplemente búsquense un hidratante como tal. Eso sí, les recomiendo que se busquen un hidratante que vaya de acuerdo al tipo de piel de ustedes. Yo, ustedes saben que tengo piel mixta, a grasa más grasa que mixta, así que este hidratante me va perfecto. Además, también utilizo este otro hidratante que es de la marca de Tarte. Este lo utilizo para la zona de mis ojeras, porque aunque ustedes no lo crean, chicos, es bien importante que hidraten también esta zona porque tiende a resecarse como no tienen una idea. Yo sé que muchas me van a estar diciendo, Yoshi, yo tengo mi cara bien grasosa y sinceramente si yo me pongo a hidratar la cara, si me echo crema, siento que se me pone más mantecosa y que no sé qué tanto. Error, error, error que la mayoría cometemos en determinado tiempo pensar que si me pongo crema en la cara, la estoy haciendo más grasosa. No, chicas. Lamentablemente, ustedes no lo saben, pero el no poner crema hidratante, eso es lo que hace que su cara esté mucho más grasienta. Así que a hidratar el rostro, chicas. Ay, este me encanta. Las ojeras es algo también súper importante, que encuentren una buena cremita. Bueno, yo en lo particular, chicas, mis ojeras son muy resecas. Si yo no pongo esto, se me coartea horrible todo lo que es el corrector. Así que no quiero tener fallas, chicas. Yo quiero verme espectacular por muchas horas. Vean. Ahí está. Después, chicas, nos vamos a concentrar en los poros abiertos. Para esto yo utilizo el Porefessional de Benefit. Este es un producto que se los mega recomiendo siempre en todos mis videos porque en realidad hasta ahorita no he encontrado algo que me ayude más que este producto. La única diferencia, chicas, entre este tipo de situaciones en las que yo quiero que me dure mucho maquillaje o un video como así, común y corriente, es que en esta ocasión yo pongo una ligera cantidad. Vean. Es muy poquitito. Yo normalmente pongo mucho más que eso, pero esto nada más es para crear cierta capa. Lo pongo en el área donde yo sé que tengo más poros abiertos, chicas. En mi caso, pues es aquí y aquí en la frente también. Pero yo me concentro más aquí. Y aquí es donde viene uno de los elementos más importantes de toda esta rutina para mantener la cara totalmente libre de grasa y totalmente libre de poros abiertos, disimularlos obviamente es un efecto visual. Y les estoy hablando del polvo. Polvo traslúcido, el que ustedes tengan. Eso sí, chicas, les recomiendo que se busquen un polvo que sea bien finito. El polvo de RCMA es uno de los mejores polvos que yo he probado y seguido por este de Crown. Crown tiene uno de los mejores polvos también. Este es totalmente traslúcido. Y vas a decir, ¿qué? ¿Polvo? Esta técnica, chicas, yo ya se las había enseñado hace como dos años, pero en ese entonces era como un procedimiento diferente el que yo utilizaba. Con el paso del tiempo fui como que añadiendole, probando, jugando aquí y allá con productos y me di cuenta que todo este combo hace que mejore aún más mi maquillaje. Entonces, lo que vamos a hacer, chicas, es así. Vamos a tomar el polvo traslúcido con una esponjita, la que ustedes tengan. Así tal cual. Y vean lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar polvo traslúcido sobre toda nuestra piel. Nos vamos a empanizar. Y yo sé, ahorita se van a estar espantando, van a estar diciendo, ¿qué, Yoshima? ¿Estás loca? ¿Cómo crees? Chicas, confíen en mí. Confíen. Yo sé, yo sé lo que les digo. Ustedes empanícense. Ahora, algo que sí les quiero comentar es que si ustedes son grasa totalmente, sí se pongan en todo el rostro. Pero si ustedes son piel mixta y nada más su grasa es en la zona T, bueno, entonces nada más van a empanizar el área donde ustedes saben que la grasa va a resultar bien rapidito. Yo, por lo pronto, ahorita les quiero mostrar cómo se mira en todo el rostro, pero vean, sin miedo. Pongan ustedes el polvo. Lo van a ir presionando al momento de aplicarlo para que se meta en todos los poritos de la piel porque luego ustedes van a ver ese resultado tan hermoso, tan precioso. El siguiente paso es poner la base de maquillaje. Sí, así como ustedes lo ven, como ustedes lo oyen, vamos a aplicar base de maquillaje. Yo en este caso voy a estar utilizando esta de CoverGirl. Es la M80 de True Blend Matte Made. Es una base súper buena que además trae esta tecnología de hacer como que tus poros se miren menos. Sin miedo, chicas, así con el polvo vamos a estar poniéndola con una esponjita como normalmente yo lo hago. Y así, plebes. Normalmente, como ustedes van poniendo la base de maquillaje, la van a ir distribuyendo. Lo que va a hacer el polvo es como tapar todos esos poros por ende, obviamente hace que la base de maquillaje dure más. Además que les va a dar como esa ilusión de una piel súper lisita. Empieza a tapar los poros como ustedes no se imaginan, chicas. De verdad, traten este truco porque va a ser un cambio totalmente para ustedes. No lo pueden estar utilizando todo el tiempo. Esto solamente es para ocasiones especiales, como se los estoy diciendo, porque al tapar los poros por mucho tiempo, obviamente esto lo que puede resultar es en granitos, en acné, en brotes, en alergias. Así que por eso les comento que esto nada más es para ocasiones especiales. Esta rutina yo jamás la voy a estar utilizando así para mis videos diarios. ¿Por qué no? Imagínense cómo tendría yo la piel. Cuando yo traté por primera vez este truco, chicas, sí me quedé así como que, ay no, se me va a ver bien pastosa la base de maquillaje, bien pesada. No, chicas, no le agrega peso, no le agrega pastosidad ni nada. Le agrega un filtro. Realmente es como si nosotros trajeramos un filtro de Instagram. Así, chicas. Claro, este efecto va a depender muchísimo de los productos, o sea, de los productos adecuados. No de las marcas en sí de los productos, sino de que utilicemos los productos adecuados para nosotros. Siempre les he dicho los primers, los correctores, las bases de maquillaje, todo eso lo tienen que utilizar para el tipo de piel que ustedes tengan. Imagínense. Ustedes tienen una piel seca y se pueden utilizar productos para piel grasa. Los productos de piel grasa lo que hacen es como chupar toda la grasa. Entonces, a una piel seca, ¿qué va a hacer? La va a ser mucho más reseca. Y viceversa, lo mismo pasa con los productos que son para piel seca. Lo que hacen es hidratar. Y pues nosotros no necesitamos una hidratación tan extrema. Chicas, les quise hacer un acercamiento para que ustedes puedan ver que la base de maquillaje está recién puesta. Incluso le bajé a la luz también para que se pudiera ver absolutamente todo y cada una de mis imperfecciones. La base de maquillaje no se mira más pastosa. No se está metiendo en los poros. Vean, está recién, recién aplicada. Y se mira bastante bien, chicas. Muy, muy bien. Vean, mis poros están bastante bien rellenos. No se mira como tan dilatados. O sea, me encanta. Chicas, voy a aplicar un poco de corrector y ahorita vuelvo, ¿sale? Chicas, ya con las cejas realizadas, corrector y todo lo demás, el último paso es agregar un sellador de maquillaje. Los selladores de maquillaje sí les recomiendo que sean esos que te prometan que vas a durar muchísimo. Yo en lo particular les puedo recomendar este de MAC, que ustedes ya me han visto utilizarlo en múltiples ocasiones. Es el Fix It, pero no se los recomiendo para que lo utilicen así como en múltiples ocasiones. También les recomiendo el de Morphe. Es bastante bueno. Y si quieren algo así como que más baratito, el de Milani también es muy, muy bueno, chicas. Y lo que vamos a hacer es sprayar nuestro rostro. Ahí está. Dejamos que actúe el sellador de maquillaje. No le hagamos esto porque estamos oreando. Siempre se lo he dicho. No les haga así. Déjenlo que se vaya impregnando en su piel. Y listo, chicas. Esos son los seis pasos que ustedes deben de seguir para que un maquillaje se les mire así de bonito. Vean, no tengo nada de filtro. Obviamente no puedo ponerle filtros aquí en el video. No me da mi cabeza para tanto, ni tampoco mi editor para tanto. La piel se mira bastante bonita. Se mira... Bueno, ahorita se mira mojadita, obviamente. Pero ahorita que seque, se va a ver preciosa. Y así es como se mira ya con el fijador totalmente seco, chicas. La piel se mira bonita. Se mira sana. No se mira cartonada. Se mira con una cobertura bien bonita. Los poros súper disimulados. Se mira completamente mate, chicas. De verdad. Esta rutina se las súper recomiendo. Les vuelvo a decir, les vuelvo a insistir. Compren los productos de acuerdo al tipo de piel que ustedes tienen y verán que nunca van a batallar de nuevo con la grasa. No van a batallar con los poros esos horrendos que a veces no salen. Chicas, esta... ¡Ah! Ando tirando. Esta es mi rutina. Esta es la que siempre me va a ayudar en esos eventos en los que yo me quiero ver espectacular. Así que imagínense un look súper bonito de ojos encima de este maquillaje tan perfecto. ¿Qué más podemos pedir? Chicas, si ustedes lo hacen, por favor, díganme aquí abajito en comentarios. Cuéntenme cómo les fue, qué fue lo que a lo mejor no les sirvió a ustedes. Porque recuerden que todos somos diferentes. Pero esta rutina es para que se den una idea. De verdad, las invito a que lo prueben. Yo sé que les va a encantar. Se van a liberar de horas de estrés por la grasa fea esa de la cara. Y además, van a minimizar todos esos poros en apariencia, obviamente. Y se van a ver mucho más preciosas. Luego me van a decir, Yoshi, gracias porque esa rutina fue lo máximo. Mis chicas, espero que les haya ayudado este tip. Espero que les haya servido, sobre todo, que lo pongan en práctica. Yo, sin nada más que decir, les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau.